No era quien esperabas, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Creía que os habíamos erradicado. Eso te gustaría, ¿verdad? Liberar al mundo de todos los que no comparten tu visión. Me declaro culpable. Al interferir en la revolución nos has causado muchos contratiempos. Esto no puede continuar. Nuestra obra es demasiado importante. ¿Y qué sabrás tú? Salvo las mentiras que te cuenta Aquiles y lo que tú te crees. Sé que la gente desea ser libre y que hombres como Washington luchan para lograrlo. Por favor, pero si es débil. Se tambalea y tartamudea en cada encuentro inventando lo que sea sobre la marcha. Su linaje es patético y su expediente militar aún más. Podría seguir, pero tardaría días enteros. Tan numerosos son sus defectos y deficientes sus méritos. Hay que ocuparse de él. ¿Y de ti? Ya no toleraré todos estos estorbos. Esto es lo que pasará. Primero te ataremos y te llevaremos a tu celda. Mañana, mañana, irás al tribunal, acusado de conspiración para matar al pobre Georgie. A lo mejor también te endilgamos la muerte del alcaide. A él sí lo mataste. ¿Y quién no va a creer a Charlie por aquí? Una vez resuelto, entonces... Hace todos esos años, el niño del bosque, ¿eras tú? Dije que te encontraría. ¡Lo has hecho! Pero... Pero no como esperabas, ¿verdad? Sabes, todo esto podría haberse evitado si hubieras hecho lo que te pedí. Pero lo hecho, hecho está. ¡Gracias!